Música yo pensé que iba tan grande pero está igual de chaparrillo pero con el tomiloche esto es una rumble y esto se me dice las cantinas se hicieron para el hombre igual que las prisiones el niño y la mujer Música 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 Si me miras por rato o por la calle posiblemente traiga alguna decepción Música Si me miras en brazos de una ingrata también a mi me toca gozar de algún amor Música 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 Si me apuesto a carreras de caballos a las pegas de rayos yo solo sé por qué Música Música Si yo tiro el dinero a la baraca a nadie se lo opino que acabo por raro que acabo por perder Música Es mi gusto arrastrar todos los vicios solo una vida tengo y la quiero disfrutar Música 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 Música